Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, en el aquí y ahora, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, mensaje, mis ángeles, mis guías espirituales, seres de luz, en el aquí y ahora, mensaje. Bueno, te dicen nuestros ángeles, llega celebración, llega cambio de casa, cambio de carro, cambio de trabajo, te llegan oportunidades, oportunidades de éxito, que ganes dinero, oportunidades de que se te declare alguien, que regrese alguien del pasado, una reconciliación, un nuevo amor, llega trabajo, abundancia por destino, ahí está que todo lo maravilloso te va a llegar, ten la fe, ten la confianza, lo mereces, es un día súper lindo y verás que todo, todo cambia, cuando tienes una actitud positiva, todo cambia, es martes, súper lindo, que así sea decretado y manifestado, te llega la comunicación con alguien que no te suelta, que no te olvida, ahí está la celebración, ahí está el compromiso, ahí están las oportunidades, posiblemente te vas de viaje, te cambies, vas a estar viendo mudanzas, vas a estar viendo escaleras, vas a estar viendo o escuchando como coches muy apresurados, es como todo se va a acelerar a lo que tú esperas, que así sea decretado y manifestado.